¿Qué onda virgos? ¿Cómo andan? Antes de que empiece el video les recuerdo que esto es un extracto de una transmisión de Twitch donde prendo todas las noches directo. Así que si te gustan los mangos que leemos en YouTube, pasate por Twitch que los vas a ver antes y vas a poder interactuar conmigo mientras lo estamos leyendo. 22 horas prendo todas las malditas noches. También podés seguirme en Instagram y en Twitter donde aviso cuando prendo stream y publico novedades y podés interactuar más afinamente conmigo. Y por último les recuerdo que tenemos una página de Reddit donde pueden postear memes y cosas sobre el canal para que después lo veamos y lo revisemos y nos caguemos un poco de risa. Y bueno, sin más, los dejo en el video. Disfrútenlo. Llevo tiempo esperando este momento. Red. Ya lo sé. Aunque lo ataquemos con todas nuestras artes marciales, será muy difícil derrotar a ese monstruo. Cuando destruyamos su cabeza pasará a su segunda forma y se volverá mucho más fuerte. Pero hay un momento en el que no puede usar sus habilidades mientras se transforma. Ahí la aniquilaremos. La estaca de la fe es un objeto legendario que detecta el aura oscura y emite su propia energía divina. La estaca de la fe causará casi todo el daño. Mientras tanto, nosotros la atacaremos para que no pueda quitársela. Pero ni siquiera un objeto legendario como este tiene energía divina ilimitada. Cuando se acabe la energía solo será un inútil pedazo de metal pesado. Por eso Lucius no quiso usarla para atacar, a pesar de haber gastado una fortuna para pedirse la prestada al papa. Pero no es mi dinero, así que me importa poco. Qué cara de enfermo que tiene acá. La estaca de la fe se desactivó. Ya no detecta al enemigo como una amenaza. Mierda, resistió tanto que no pude ni parar a descansar un poco. Y el encantamiento divino de mis armas se agotó. Pero supongo que podría haber sido peor, teniendo en cuenta al enemigo al que nos enfrentamos. Me pregunto cómo estará Lucius. Si Matías ya se habrá transformado en demonio. Poción de maná, restaura el maná. Poción de maná, restaura el maná. Pero con la diosa de la luz de su lado, seguro que Lucius saldrá con vida otra vez. Y si muere, que sea así. Déjala. Ya no puede revivir, no en ese estado. Y si muere, la puerta se abrirá y el guardián podría entrar. Busquemos el corazón de Dragontino. ¿Una poción curativa? Úsala para recuperarte un poco. No sabemos qué puede aparecer cuando estemos buscando. El jefe de este calabozo era uno de los ocho desafíos más difíciles del mundo. Y nosotros dos acabamos de eliminarlo. Es un milagro. Yo no soy débil, claro. Pero tampoco soy lo suficientemente fuerte como para hacer esto. Todo fue gracias a su plan. Esto ya es más que sorprendente o incluso sospechoso. Es como si mirara a todos desde arriba. ¿Eh? Tú, tú. Ese maná eres tú, Giorgios. Mi caballero de radiante armadura. ¿Qué está pasando? No lo sé. Uy, amigo, el Simp. Viene el Simp a vengar su muerte. Viene el Simp a vengar su muerte. Esto no estaba en el informe del asalto al calabozo de Lucius que leí en mi vida anterior. Un momento. Tal vez el futuro cambió porque a diferencia de Lucius, nosotros no derrotamos al guardián antes de llegar a la sala del jefe. Revivió a la zorra esta. La espada atravesó el aire. Conozco esta habilidad. Es distorsión espacial. Uno de los hechizos antiguos de media. Es muy veloz. ¿Dónde crees que vas? Uy, la quiso meter en el inventario. La tela de araña de la reina araña. Ven aquí. Miren, chat, en el episodio 30 aparece la minita. La quiero ver ya. Ven aquí. Habilidad de maná básica, aumento de poder. La distorsión espacial es imparable como habilidad de defensa, pero los ataques del usuario tampoco funcionan porque se distorsiona su entorno. Así que cuando Euridicia se acerque para atacar, nos atacaremos también. Qué difícil que se me hace ese nombre, amigo. Excelente. El ataque Fonsi... No, no me lo maten a este que me vuelvo loco. Espejo negro. Uno de los antiguos hechizos de media. Refleja cualquier daño recibido. Hasta un 300% del daño se reflejará según el nivel de habilidad del usuario. No me la contés. No me la contés. Mano oscura. Palma eléctrica. Palma eléctrica. Pero si se consigue detener el flujo de maná, no podrán seguir usando sus habilidades. Dado que es una gran hechicera, el maná fluye en ella rápidamente. Si no supiera usar esta habilidad, no hubiera podido detener su flujo de maná. Nunca creí que mi entrenamiento con el Altair serviría de algo. Bueno, ¿por qué mi entrenamiento con Altair serviría de algo, amigo? ¿Qué? Altair era tan débil. Como para decir que nunca iba a servir de nada su entrenamiento con ella. Esas son las telarañas que usé para detener su maná. Ah, como que va directo a los puntos. Objeto adquirido de rosa blanca. Rosario milagroso sanador. Un rosario con habilidades del templo insertadas en cada cuenta de madera. Cualquier persona puede usar las habilidades, incluso personas no religiosas. Las habilidades desaparecen luego de un solo uso. Solo quedan nueve segundos antes de que se aparezca la mano oscura. Suficiente. Con esto al menos quedará vivo. Qué pedazo de bestia. ¿Cómo logró detener mi control de maná tan rápido? ¿Ah? Ay, amigo, pero está rotísima. Zum, zum, zum. Uf. Le encanta complicar las cosas. Pfff, pfff, pfff. Está rotísima, amigo. Uy. ¿Estás bien? Estoy bien. Me distraje por un momento. Espero que Zephyro se encuentre bien. ¿Estará usando los objetos que le facilité? Estoy un poco preocupada. No, mirá si no va a usar los objetos que le diste. Le debí haber dado un rosario con más hechizos. Ay, mi Zephyro. Ay, mi Zephyro. No me la contés. ¿Se imaginan que aparece... Aparece Altair para salvarla? ¿Para salvarlo? Aunque no tendría sentido. Ay, Dios. Apenas perdí el control del flujo. No había forma de vencerla. Esto es ridículo. Esta podría ser una de las ocho misiones más difíciles del mundo, pero ella ni siquiera es tan poderosa. La pude haber matado tan fácilmente al final de mi antigua vida. Esto solo demuestra lo débil que era este punto de mi vida. He utilizado todos mis objetos consumibles, y mi armadura y mis armas están arruinadas. ¿Qué más me queda? ¿Las habilidades buenas para nada que me dieron los dioses cuando me revivieron? Habilidad Muroferrio. Obsequio de Dios o de la Deuda. Sé que solo le interesa mi vida. Huevo de criatura mística. El huevo de una criatura mística que habita en el reino divino. Romper el cascarón para descubrir qué criatura hay dentro. Al menos la mitad de las criaturas místicas que conozco son hostiles ante los humanos. Si sale una de esas criaturas del cascarón sería lo mismo que el suicidio. Gran suerte. La gran suerte no tiene sanaciones. Pero ya he decidido en dónde quiero usarla la siguiente dos veces. Si la uso en otro lado, todo mi plan se arruinará. Y no quiero darle el gusto a los dioses de verme lleno de remordimiento y desesperanza si termino usándola en el lugar equivocado. Espada de luz. Espada divina creada por un rayo de la luz primitiva. Las personas no dignas de plantir esta espada serán incineradas tan pronto la toquen. La espada de luz requiere estadísticas que son extremadamente difíciles de adquirir por un humano. Pero los requisitos no son tan estrictos para los sacerdotes de la luz. Lo que quiere decir que... Resurrección. Reviva el usuario tres días después de muerto. Una vez activada la habilidad en el alma, el usuario... El alma del usuario le pertenece al dios de la muerte que concedió la habilidad. La espada de luz y la resurrección son solo trampas para obtener mi libre albedrío. Serán habilidades muy poderosas pero me convertirán en mayonetas de los dioses para que me puedan ordenar como se les antoje. Todas las demás habilidades tienen limitaciones en cuanto a dónde se pueden usar o no son útiles durante una batalla. Jesucristo, literalmente, sí. No hay forma de volver esto a mi favor. Estas habilidades no son solo un acto de gentileza. Ni siquiera son obsequios. Muéstrame, muéstranos algo más. Un poco más... Divertido. Solo existen para el entretenimiento de los dioses. Son como una cadena que amarraron a mí. ¡Qué buen panel, man! Dios, qué buen panel, brother. Para ver cómo me aferraba la esperanza. Si voy a morir sin importar lo que hagan, mi plan está predestinado a fracasar. Entonces haré algo que... Los enfade, malditos. No me digas que va a ser algo para invocar al Tartar o algo así. ¿Qué crees que haces, Zéfiro? Justifícate como un humano de tu nivel. Conoce este símbolo maligno. Al parecer alguien poderoso cayó en la trampa. Es prueba de que los dioses sufrieron una vergonzosa derrota en el pasado. Eso es todo lo que sé sobre el significado del símbolo. Lo que sí sé es que los dioses lo declararon con tabú. Y solo por dibujarlo puede ser sentenciado a castigo divino y morir. El castigo divino es una ley de este mundo que se aplica de forma automática a cualquiera que viole un tabú. Es decir, que tan pronto como termine de dibujar este símbolo, me matarán automáticamente. No alcanzo a percibir la presencia de aburidicia. El ángel debe tener una barrera alrededor nuestro. Perfecto, me da algo de tiempo para recuperarme. ¿Aprovechando cualquier bug amigo para poder recuperarse? Justifícate. Como un humano de tu nivel, conoce este símbolo maligno. Algo aquí me confunde. Seres espirituales superiores no pueden ingresar al mundo de los seres inferiores. ¿No es eso una regla de este mundo? ¿Qué haces aquí entonces? ¿Olvidas que fui yo quien te envió de regreso en el tiempo? A los ángeles que establecen una conexión con un ser inferior se les da el derecho de ingresar al mundo inferior. Te permití interrumpir mi pregunta una vez, pero no lo dejaré pasar de nuevo. ¿Cómo sabes de ese símbolo? Págame. Si quieres saber, págame. Perdiste la razón. No puedo mover la mano. ¿Será una de sus habilidades? Que no se te olvide cuál es tu lugar. Entretienes a los dioses, pero no eres un sagrado ni un ángel. Me enfureciste mucho a los dioses al dibujar ese símbolo. Muchos de ellos exigen tu muerte inmediata. Tal grosería no será tol. Ah, entiendo. No, pues, mátame entonces. Si no temes las consecuencias, mátame. Es decir, si tienes la autoridad para algo así, ¿verdad? Al revisar con cuidado las ventajas que me otorgaron los dioses al revivir. Es evidente lo que cada uno quiere de mí. Ten una espada de doble filo para que tu muerte sea más entretenida. Esos malditos no me quieren muerto. No tendría gracia. Te doy poder insuperable si te vuelves mío. Los que quieren al que me una sus legiones saldrán perdiendo si muero y el dios de la muerte me lleva con él. Ningún bando quiere que eso pase. Por eso enviaron a un ángel a Vitar que termine de hacer este símbolo. ¿Qué cuernos quieres? Necesito algo mejor. Las penosas ventajas que me dieron dioses no me sirven. Prefiero morir aquí de una vez. Prefiero morir aquí de una vez. Uy, qué bien, amigo. Cómo los desafía poniendo su muerte en tela de juicio. Corte, me chupo un huevo. Yo ya estoy muerto. Yo ya me morí una vez, ¿viste? ¿What the fuck, sefiro comerciante? ¿Me están escuchando, dioses? Si muero, todos tienen algo que ganar o perder. ¿Los que tienen algo que perder van a dejar que esto pase? ¿Se van a sentar a ver sin hacer nada? Les prometo que si no toman esta oportunidad nunca van a encontrar otro humano que los entretenga como yo. Uy, se agarró la... Me hace acordar a Kim Doxia, amigo, entreteniendo a las constelaciones. ¿Por qué no tomar el riesgo? Dios de la deuda, Dios del cielo. Les estoy dando una oportunidad. Dios de la muerte. Dios de la medicina, Dios de los herreros, Dios de... Céfiro, Diosa de la suerte, Diosa de la luz. Hmm, qué interesante. ¡Sí! Esto es... No entiendo. ¿De verdad es lo que quieren? ¿Qué quieren? Oye... Perdón por dejarte esperando. ¿Y ahora? Ah, bueno. Le agujerió la cabeza. ¿Qué le dieron? Espada de luz. Espada divina creada de un rayo de luz primitivo. Las personas no dignas de plantir esta espada serán incineradas tan pronto la toquen. O sea que le dieron los requisitos para poder usar la espada o le subieron todas las stats al mango para que pueda usarla. Una de dos. Una de dos. Vengo más chetado, sí, sí. Este humano no me deja de sorprenderme. Disculpa por subestimarte y no equiparte de forma adecuada. Esta espada ahora es tuya. Y de mi tesorería personal te daré un equipamiento aún mejor. Aria, Diosa de la luz. Uno de los tres Dioses Supremos. ¿Qué estás haciendo, Diosa de la luz? No puede permitirle un simple humano usar un objeto divino así. Pues no importa, sí. La pertenece a ella. La puedo usar como quiera. Como uno de los tres Dioses Supremos, también me apena mi comportamiento. Acae, Dios del Cielo. Uno de los tres Dioses Supremos. Además, el Dios de la muerte nunca toma interés en el mundo humano. Así que me preguntaba, ¿por qué tanto interés en ese humano? Hasta saber qué trama el Dios de la muerte no puedo dejar que se quede con el humano. Distorsión espacial. Oh, está rotísima esa espada, amigo. Puede que sea una hechicera mayor. Pero no se puede defender contra un objeto divino usando magia humana solamente. Una habilidad exclusiva para la espada de luz. Jehior. Que se haga la luz. ¿Estás despierta? Oh, y toca aculeársela. Toca aculeársela. Jehior. No es solo una habilidad que infringe un gran daño con su luz. Puede también romper las maldiciones más fuertes. Ahora sí que estamos, ¿eh? No esperaba tener que usarla, pero parece que esa habilidad detuvo la maldición de Uridicia. Por completo. ¿Así se veía antes? Siento como si hubiera estado soñando un sueño largo y espantoso. ¿Quién eres? ¿A quién le puedo agradecer por librarme de la maldad? Soy Céfiro. Soy quien continuará con su legado. Princesa Uridicia de los doce héroes. Creo que ya estás muy fría. ¿Estás segura, amiga? ¿Ya estás segura, amigo? Yo creo que vuelvo a estar caliente. Este es el corazón dragontino de Kaisalus. El dragón negro, su Alteza Real. Me gustaría dedicárselo a usted. Realizaste una gran acción, mi querido caballero Georgios. Pero... Ah, Georgios es el que estaba en la puerta, el guardián. Por favor, llámame Uridicia, no su Alteza Real. ¿Había algo que desearas decirme tras derrotar a Kaisaurus? Claro, ellos estaban enamorados, mira. Justo entonces... Pensábamos que de ahí en adelante viviríamos felices por siempre. Qué tontos fuimos. Qué tontos fuimos. Tú y tu acompañante me liberaron de la oscuridad. Verdaderamente no sé cómo agradecerles o cómo disculparme. Me esforcé a seguir viva mucho más tiempo del que debí. Mi cuerpo casi llega a su límite. No me queda mucho tiempo. Dime, ¿para qué propósito deseas el corazón dragontino? Es difícil ponerlo en palabras. Y se nos acaba el tiempo a los dos. Así que mira en mi memoria mejor. Habilidad Comunión, habilidad Uridicia. Permite que otra persona lea tus emociones y recuerdos a través del contacto físico. ¿Qué es esto? Uy, estos dos están peleando a lo loco. ¿Por qué te desesperas tanto, Lucius? Yo me la estoy pasando excelente. Tengo el poder de Arno. No debería estar batallando tanto con él. Es por esa energía. La potencia de mi amplificación se pierde cada vez que entro en contacto con esa energía oscura. Siento tanto poder que pareciera que me volvió un dios. No sabía lo bien que se sentía ser así de fuerte. Y tanto tiempo te lo guardaste solo para ti. ¿Qué? Bastante difícil es esquivar los ataques que vienen. Ni hablar de que penetremos para dar apoyo. Increíble. Ese es el poder de los demonios que tanto queremos los adoradores de Tártaro. Están distraídos por completo. Si aprovecho para neutralizar a algunos sacerdotes, sobre todo a alguien como el sanador principal o el capitán de la retaguardia, tal vez podría conseguir una piedra de revelación como el señor Matías. Se lo buscaron ustedes solo por su religión. No me culpen por sus muertes. ¿Qué carajo? ¿Cómo puede haber tantos adoradores de Tártaro entre los sacerdotes? Habilidad demoníaca exclusiva. Absolución de poder. Reúne el poder de los insectos marcados en los adoradores de Tártaro cercanos. Gracias, hermanos. Les agradezco que me presten su poder. Usaré sus insignificantes vidas para una buena causa. Esa habilidad es peligrosa. Todos usen la habilidad defensiva que tengan al máximo. ¡Pfff! 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 ¡Chuuu! ¡Chuuu! ¡Ah! ¡Detente! ¡Detén este mal, Matías! ¿Este mal? ¡Pues chiste! ¿Con qué cara me dices esto? No puede ser. No me lo creo. Que Lucious de la familia Giornetti tenga el estigma. No tiene lógica. Además, ni siquiera era candidato para ser un sagrado. Los prospectos asagrados se entrenan hasta los 15 años. Entonces el ganador del torneo toma parte de un ritual santo y recibe el estigma. Así se han elegido los asagrados desde siempre, pero a él ya le apareció el estigma. ¿Entonces yo qué? Yo entrenaba para ser un sagrado. Maldita sea. Pensé que Matías se volvería un sagrado. Invertí una fortuna en esta familia. Es una estafa. ¿Acusas a la diosa de estafarte? De todas formas, tengo que recuperar el dinero... De todas formas, tengo que recuperar el dinero que invertí en la familia Grimmar. Silencio. Eso no es lo importante aquí. Los registros antiguos dicen que cuando alguien vuelve, se vuelve sagrado. De repente, sin ser candidato, es la señal de la llegada de la época de la tribulación. Lo que significa que el Templo de la Lu le va a pegar al premio gordo. Después de ser elegido como sagrado, ¿qué hizo tu padre? Engañó gente haciéndolos creer que necesitaban tu bendición para superar. Los vendieron tiempos de caos. Les cobraba una fortuna a los seguidores. Hizo todo lo que pudo para sacarles dinero. Hubo un incontable número de gente pancarrota. Muchos terminaron acabando con sus propias vidas. En tu familia no hay más que estafadores y asesinos. O sea que todo es culpa de que a Lucio le apareció la marca y ahí aprovecharon la burbuja. Mira. Si eso no es maldad, ¿qué es entonces? Por eso no lo quieres admitir, ¿verdad? Preferiste hacer una burbuja calabozo con el Templo de la Luz. Por hacer las cosas más deshonestas y mugrosas sin tomar responsabilidad de ellas. Maldad es lo que hace el Templo de la Luz. Entonces, ¿este es el futuro que experimentaste? ¿Cómo sobrellevaste una vida así, pobre? La invasión demoníaca que intentaste detener hace tanto, sucederá en estos años próximos. Esta vez quiero ganar. No quiero que me venzan por completo como en mi vida pasada. Por eso necesito pedirte un favor muy complicado. Yo pensaba buscar a alguien que hiciese esto por mí, pero ya que Euridicia recuperó la razón, las cosas cambian. Ella lo ha hecho, así que lo puede hacer mucho mejor. Euridicia, la gran hechicera, fue quien plantó el corazón dragontino en Egeorgios, el primer cazadragones. Necesito que me implantes el corazón dragontino, por favor. ¡Uy, uy, uy! ¡Se viene bufo! Discúlpame, pero no puedo. ¿Qué cuernos dijo? ¿Qué cuernos dijiste, zorra? Hace mil años el mundo casi desaparece por completo. Caizaurus, el dragón negro y el más fuerte de los siete dragones. Casi reduce al mundo una pila de cenizas. Caizaurus fue uno de los doce héroes que comandó el ataque principal en la guerra contra los demonios. Pero cuando los demonios lo corrompieron, se volvió loco y comenzó a sembrar el caos por todas partes. Como resultado, el mundo quedó sumido en la miseria y la muerte. Además del dragón dorado, había otros guerreros poderosos como la gran princesa hechicera Euridicia y el caballero Giorgios, luchando en pos de la humanidad. Los once héroes restantes se vieron obligados a luchar contra su antiguo aliado, Caizaurus, para salvar al mundo. Luego de un año de lucha, la batalla contra el dragón negro por fin terminó. Perdóname, Caizaurus. El caballero Giorgio aceptó el golpe de gracia contra el dragón. Sí. Todos los eventos que surgieron en tu época y en la mía están relacionados con los demonios y su intento para invocar a Tártaro en este mundo. Los dioses solo tienen permitido ingresar en sus propios dominios, pero hay una excepción a la regla. El Tártaro. Tártaro, el dios de los demonios. A él sí se lo puede invocar directamente en el mundo humano. Los adoradores de los demonios que intentaron invocar a Tártaro durante tu época, crearon un grupo conocido como los adoradores de Tártaro, y sus miembros están intentando invocar al dios en este mundo otra vez. Tú y yo tenemos el mismo objetivo. Ahora que viste los recuerdos de mi vida pasada, seguramente lo sepas. Nobles, sacerdotes, a muchos miembros de las clases pudientes solo les interesaba llenarse los bolsillos mientras el mundo desaparecía. Incluso algunos conspiraron con los adoradores de Tártaro. Luego todos huyeron cuando Tártaro se convirtió en una amenaza real. Mis compañeros y yo fuimos los únicos que realmente intentamos impedir que los demonios destruyeran el mundo. No volví a pasado para vivir una vida feliz. Vine para luchar de nuevo y esta vez vine para ganar. Princesa Eurydicia, eres la hechicera más poderosa de la historia, y la líder de los doce héroes lograste persuadir a los otros once para que lucharan a tu lado. En mi rol de héroe del pasado te pido este favor. Dame el poder para salvar al mundo. Son tan diferentes, pero por alguna extraña razón me hace recordar a él. ¿Tienes miedo? ¿Miedo de qué? Tú y el dragón dorado invirtieron tres años para romper la maldición del corazón dragontino. Además, has llevado a cabo cientos de operaciones de prueba exitosas, ¿no es cierto? Todo saldrá bien, de hecho me siento orgulloso. Con este poder podré salvar al mundo, o de los últimos demonios que huyeron hacia el desierto. Y de ese dragón rojo que tantas ansias tiene de quedarse con nuestra tierra. ¿Y cómo olvidarme de ellos? Xiorcios. Lo único que quiero es que nuestra hija pueda vivir en un mundo seguro. Imagina que la hija de Xiorcios y esta sea... La... La Altair. Confía en mí y plántame el corazón dragontino en el cuerpo. Xiorcios, debe huir, su Alteza, es muy peligroso. Es la misma energía que emano cuando Kaisaurus se volvió loco. Es la maldición de los demonios. Pero si disipé la maldición del corazón dragontino, ¿cómo puede ser? Por tu explosión facial me doy cuenta de lo que piensas. Lo siento, tuve que interferir. Parece que pareciera. Para que pareciera que la maldición había desaparecido. El dragón dorado. Fue divertido hacer de cuenta que era tu aliado. Pero yo también tengo objetivos personales. Uy no, un hijo de puta. Habilidad de encantamiento del alma. Habilidad exclusivamente exclusiva de los dragones. Imbuye las palabras con poderes mágicos. Nunca hablarás del secreto del mundo que descubriste. ¡Ah! ¡Ah! Qué pena. Si no te hubieras obsesionado con conseguir el corazón dragontino. Ustedes dos habrían podido vivir una vida feliz junto a su hija. Eres una hechicera muy talentosa, Euridicia. Plantaste el corazón dragontino perfectamente en el cuerpo de Giorgios. Junto con la maldición demoníaca que ya ha sido oculta dentro de él. Disfruta viendo cómo tu propio marido destruye este mundo. Con el poder ilimitado del corazón dragontino. Es una historia de tragedia, amigo. Ellos se amaban, tenían una hija. Incluso salvaron al mundo. Pero un hijo de puta hizo que su esposo sea endemoniado. Y aparte se iba a instalar el corazón para salvar el mundo, supongo, ¿no? Para seguir protegiéndolo. Y después los dos terminaron condenados. Y él protegiendo la puerta donde ella yacía. Como si fuera el guardia de un boss. Yo misma tuve que arrancar el corazón dragontino del pecho de Giorgios. Eso sucedió hace mil años. Todo este tiempo mi único objetivo fue disipar la maldición y encontrar a un héroe digno de portar el corazón dragontino. Sé muy bien que tú eres digno de esta reliquia. Sin embargo, tu cuerpo aún no está preparado para recibir el corazón dragontino. Si plantara el corazón en ti, tu cuerpo se partiría en mil pedazos o quedaría eslisiado de por vida. Lo sé. Y ya no puedo potenciar mi cuerpo con venenos letales. Si no descanso algunos meses entre cada potenciación, mis vasos sanguíneos quedarían destruidos. Además, solo puedo usar la combinación de Sagan y Belial cuando mis estadísticas son bajas. Ya usé todos los trucos que conozco para fortalecerme lo más rápido posible. Pero hay una pequeña probabilidad de que funcione, ¿no es cierto? Estás pensando en usar gran suerte para superar la limitación, ya que gran suerte garantizará tu éxito siempre y cuando exista una posibilidad, por más ínfima que sea. Pero te equivocas. Necesitarás usar gran suerte una vez más de lo que piensas. O sea, dos veces. ¿Qué? La necesitarás cuando... Ah, no, otra vez. Ah, lo está queriendo advertir. Advertir que no la use ahora. ¡Euridicia! Pasaron más de mil años y aún me tienes atada con el poder del encantamiento del alba. Dragón dorado. No dejaré que te salgas con la tuya. El encantamiento del alba me impide, el habla me impide decir la palabra. Pero aún puedo describirla indirectamente. Escúchame bien. La necesitarás cuando te veas obligado a elegir. Entre la persona que más te importa y alguien más. Que no se me muera la waifu, que todavía ni apareció. Primero te recomiendo que tomes todos los objetos de mi tumba y te fortalezcas. Luego plantaré el corazón dragontino dentro de ti. Esa es la manera más segura. Cambiaré la forma del calabozo para que puedas escapar sin que te vean los sacerdotes. Sin embargo, si insistes en recibir el corazón dragontino ahora, a pesar de los riesgos. Primero tienes que hacer algo. El dragón rojo, el dragón azul, el dragón gélido y el dragón verde. Debes derrotar a esos cuatro dragones en menos de un año o menos. Es la única forma de que funcione. O sea, le dice que primero tiene que matar a estos dragones para absorberlo. ¿Puedes hacerlo? Sabes algo, princesa. Creo que aún no sabes con quién estás hablando. ¿Un año para matar cuatro dragones? Es más que suficiente. Lo prometo. Haré de este mundo un sitio seguro y como querían tú y Giorgios. Y lo haré en seis meses, así que ya puedes descansar de tu misión. Y observarme desde el inframundo. Ah, ya veo. No me había dado cuenta de lo pesada que era mi misión. Siento un gran alivio. Lo siento. Dejaré que te encargues de la misión que yo no pude terminar. ¿Pero le va a poner el corazón ahora? Ese debe ser el corazón dragontino de Kaisaurus. Respeto tu determinación, nuevo héroe. Ahora, comencemos. Ah, se lo va a meter ahora, ok. Pero le dijo que mate a los dragones sí o sí. ¿Y Red sigue tirado ahí? No sé. ¿Red no estará escuchando todo eso? Eso es lo que yo me pregunté. Tipo, ¿no está inconsciente? ¿Qué? ¿Dónde está Red, amigo? Ya, en el tiempo... De hecho, yo me pregunté. En el tiempo en el que apareció la diosa. O sea, el ángel ese para darle el bufo al protagonista. ¿A Red no se lo pigió esta en forma endemoniada? Tipo, no. Eso no está raro eso. ¿Cómo no lo mató? Tuvo como, no sé, dos, tres minutos tirado en el piso y la otra mina no hizo nada. Respeto tu determinación, nuevo héroe. Activar habilidad. Gran suerte. Gran suerte. Brinda una descarga temporal de poderosa buena suerte. Se puede usar tres veces. Ya se usó dos. ¿Dónde estoy? No veo nada. ¿Estoy envuelto en la oscuridad? ¿O es acaso mi mente? Ah, ya recuerdo. Ya había sentido algo así. No estoy solo aquí. Hay algo más. Debe ser el alma de Caizauro, ¿no? Que ahora se le va a meter a su cuerpo. Desgraciado. Eres muy atrevido, muchacho. ¿Cómo te atreves a buscar mi poder? Debe ser el remanente de Caizaurus en el corazón dragontino. Tiene una presencia intimidante. Siento como si me cortara el alma a la mitad. No puedo creer que sea el remanente de un dragón que murió hace un milenio. Reconozco ese olor en ti. Huele a dioses. No se cansaron ya de esto, esos desgraciados. ¿Por qué enviaron otra marioneta? ¿Qué? No te daré mi poder. Él es la última persona quien se lo daría. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Ahora. Ya no queda nadie excepto tú, Lucius. Uy, mato a todos. Tarre contra Zayn en este demonio. Otra vez ese ataque. Me aburres. Eres muy lento. ¡Pam! Sus reacciones son mucho más lentas. Se está cansando. Maldito. Cuanto más luchamos, más se acostumbra al poder demoníaco. Y se recupera muy rápido. Nos atacamos el uno al otro, pero solo yo acumulo daño. Qué linda piña, ¿eh? ¡Pam! ¡No! ¡Ah! ¡Pfff! 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 Ya no están ni Arno ni Leona para protegerme. No tengo más remedio. Tendré que usar ese poder. Pero, correré peligro si lo hago. ¡Pfff! ¡Pfff! Muy bien. ¡Pfff! Le pondré fin a esto. ¡Adiós, Lucio! ¿Eh? ¿Mi bola de fuego? O algo la perforó y la desactivó. ¿Qué es eso? ¿Una pluma? ¡Oh! ¡Oh! Hola. Yo del pasado. ¿Cuánto de tu vida sacrificarás esta vez? ¡WTF! ¿Se puede contactar con él de ángel cuando en algún momento sea un ángel? Esto no tiene sentido. ¿Qué onda con las líneas y con el tiempo en este mangua? Un mes. ¿Un mes? No será suficiente para matar a esa bestia. Te costará seis meses. ¡Siu! ¡Qué god igual! Un poder a base de sacarte tiempo de vida. Siempre me gustaron esos poderes. ¿Qué está pasando? ¿Ahora soy un demonio? ¿Por qué tengo miedo? No puede ser. Imposible. No debería temerle a Lucio. Es un rival para mí. ¡Siu! ¡Fff! ¡Tú! ¡Siu! ¡Siu! Podría haberlo usado antes, así no mataban a todos sus compañeros, ¿no? ¡Maldito! Sabes guardar un secreto. No puedo creer que ocultaras un poder así durante veinte años. Fragmento de gloria. Es una habilidad que solo pueden usar los santos. Sacrifico un poco de mi vida para conseguir poder de mi futuro como ángel. Es un secreto del templo que solo conocen el papá, el papa y algunos cardenales. Es por eso que los santos solo viven unos treinta años. Incluso intentamos, intentamos vivir más sin usar este poder. No nos queda más remedio que recurrir a él cuando enfrentamos a un enemigo poderoso. Y el templo siempre envía a los santos a situaciones peligrosas para beneficio propio. Ser santo eso es... es... horrible. Somos los juguetes del templo. Dime, Matías. ¿Valió la pena traicionar nuestra amistad y renunciar a tu vida? ¿Tanto deseabas ese poder? Para ti es fácil decirlo. Te eligieron como santo. ¿Crees que solo a ti te manipulan? Hay una diferencia. A la diosa le importa lo que vale tu vida. Pero a mi vida le importa un pleno. ¿Acaso éramos tan distintos? Incluso muchos creían que a mí me iban a elegir como santo. ¿Cómo llegamos a esto? La diosa nunca respondió mis preguntas. Fue muy cruel. ¿Me desmaché? ¿Por qué está todo tan tranquilo? ¿Qué pasó con el jefe? Un segundo. ¿Ese no es el jefe de calabozo? ¿Qué pasa aquí? Bueno, a ver. Toda poderosa Arya. Toda poderosa Arya. Arno, Leona, ¿me oyen? Oh, señor. Somos los únicos tres sobrevivientes de todo el grupo del asalto. Este asalto ha llegado a su fin. Volvamos. Esa energía. Esa luz. ¿Acaso tiene algo que ver con gran suerte? Es como si estuviera queriendo protegerme. Solo perdí la concentración durante un segundo. Tanta protección me parece demasiado. Todo esto está ocurriendo en mi conciencia. No es real. Así que lo más importante es mi mente. Si me dejo llevar por el miedo, la mente del dragón me devorará y me capturará incluso si el trasplante tiene éxito. No puedo dejar que suceda eso. Tengo que recordar. ¿Quién solía ser? Claro, aparte en su conciencia puede transformarse, puede ser como quiere ser. O sea, si quiere se pone la armadura de antes. Si quiere se vuelve fuerte y volcante, está en su conciencia. A ver. ¿Sabes algo? Esta no es la primera vez que me enfrento a la mente suprema de un dragón en mi conciencia. Si cuento a los que enfrenté en mi vida pasada, tú serías el quinto. O sea que sí mató a los otros cuatro dragones. Ustedes los dragones son un fastidio. ¿Por qué no se quedan muertos y dejan que los absorban? ¿Por qué tienen que poner a prueba a los demás para darles su poder? Supongo que tendré que hacerte entender la situación a los golpes. Es hora de enseñarte una lección. ¿Dejarás de hablar alguna vez? Ven y lucha contra mí si te atreves. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando aquí? Céfiro está inconsciente. ¿Alguien lo habrá vencido? La jefa del calabozo está tan concentrada en Céfiro que ni siquiera me presta atención. Quizá esta sea la oportunidad perfecta para atacarla. Mierda, el peor momento para sufrir una parálisis de maná. Parálisis de maná, sensación de dolor y agotamiento temporal cual se produce cuando según un usuario de maná se le agota el maná. Cierto, maná oscuro. Maná oscura, absorbió todo mi maná antes de que me desmayara. Maldición, no puedo perderme esta oportunidad perfecta. No deberías pararte aún, necesitas descansar. Sí. Ah, mira, le hizo sacarse la pinga esa. Un momento, ¿ese es el insecto marcado que me tragué? Te quito esa maldición de las entrañas. El insecto marcado no es más que una larva. Veo que no usaste su poder para nada. Estoy sorprendida de que hayas conseguido tanto poder solo esforzándote al máximo. A pesar de que el insecto es solo una larva, te lastimaste los órganos internos cuando vomitaste la criatura. Así que te recomiendo descansar. Te di un poco de mi maná. Te sentirás mucho mejor luego de una buena siesta. ¿De qué está hablando? ¿La jefa del calabozo me ayudó? No entiendo nada. Por alguna razón estoy cansadísimo. Miren, estos son los armuletos de purificación del quinto piso. Pero ahora están aquí. Tendremos que encontrar la salida sin ayuda. La estructura de todo el calabozo cambió por completo. Uf, ya pasaron dos días desde que terminó la batalla. ¿Crees que podremos salir de aquí antes de que se nos acaben los suministros? Ok, o sea, estos son dos días después. ¿Qué deberíamos hacer, señor? Primero, tenemos que encontrar la estaca de fe. ¿Qué? Pero, estamos solos. Es demasiado peligroso, señor. Tenemos que encontrar la salida. No. De hecho, esta es la mejor oportunidad que tenemos de escapar a tiempo. ¿Sospechas de los dos esclavos que se robaron la estaca de fe? Exactamente. Estoy seguro de que son adoradores de Tártaro. Sin embargo, no se quisieron involucrar en la lucha contra Matías. De hecho, atacaron a Matías. ¿Por qué será? ¿Será que pertenecen a una facción diferente dentro de los adoradores de Tártaro? Quizá esperaban que Matías, su rival dentro de los adoradores, y yo, el sagrado de la luz, nos matáramos uno a otro en batalla. Eso tendría sentido. Si yo hubiera muerto, el dinero invertido en este calabozo desaparecería. El templo no tendría más remedio que subastar el calabozo para pagar sus deudas. No tendría sentido seguir aferrándose un calabozo que nadie ha logrado conquistar, a pesar de haberlo intentado durante diez años. Si esos dos esclavos, o mejor dicho, si la facción de los adoradores de Tártaro, que los apoya, tiene otra idealmente, probablemente todo esto haya sido parte de su plan desde el comienzo. Una posibilidad de saquear el calabozo en el que se encuentra el corazón dragontino. Cuando su facción compre el calabozo a un precio irrisorio, esos dos usarán la estaca de la fe para saquear el calabozo con un nuevo grupo de asalto, dado que ya han visitado el lugar. Se la está haciendo, se la está viviendo mucho igual, ¿no? Alguien con tanta influencia dentro de los adoradores de Tártaro probablemente tenga una ruta de escape clara. Si ese no fuera el caso, seguramente los dos esclavos tengan la capacidad de encontrar la salida por su cuenta. Sea como sea, tenemos que encontrar esos dos antes de que logran escapar del calabozo. De esa forma encontraremos la salida. Dejen de pamer ese pulpo deforme, por favor. Ese era mi plan. La estaca de la fe está en la sala de jefe, pero el guardián aún no está vivo. ¿Cómo es posible? Creí que la puerta que lleva a la sala de jefe solo se abría luego de matar al guardián. Comandante. Solo puedo usar fragmento de gloria una vez por semana. Ya lo usé contra Matías hace solo tres días, lo que significa que aún debo esperar cuatro días. Mierda, realmente moriré así. ¿Acaso no volveré a verlos? Buenas tardes. Es él. ¿Qué estaba haciendo en la sala del jefe? Ah, qué oportuno. Veo que llegaron a tiempo. Ya que tengo que hacerle un favor a alguien. ¿Qué te parece si nos ayudamos mutuamente, sagrado? ¿Ah? Ah. Eh, tú, esqueleto. Tírate al piso ya mismo. Habilidad de encantamiento del habla. Habilidad exclusiva de los dragones. Imbulla las palabras con poderes mágicos. Se puede utilizar una cantidad limitada de veces debido al corazón dragontino. Ojo, God. God. ¿Qué demonios? ¿Qué pasó? ¿Acaso esa bestia está haciendo que el doke dice el esclavo? Veamos. Tres segundos, cuatro segundos, cinco, ocho, nueve, diez. El encantamiento del habla dura solo diez segundos, pero no puedo pretender usar todo el poder del dragón poco después del trasplante. Además, para no perder el control debido al desequilibrio entre mi poder y el poder del dragón, el poder del corazón dragontino está limitado a un uno por ciento. Claro que incluso con esa restricción sigue siendo el poder del dragón. La espada gran de Giorgios es incluso más poderosa si se usa contra dragones. La espada se creó específicamente para eliminar los dragones más poderosos. Es el arma más letal contra ellos. Ah, él la necesita porque tiene que matar los puestos dragones claramente. Así que en lugar de usar el poder del dragón, lo enfrentaré con esto. Espada de luz, espada divina creada de un rayo de luz primordial. Condición, con el permiso de la diosa de la luz. Condición dos, al llevar a cabo una misión en nombre de la diosa de la luz. La primera misión de la diosa de la luz fue salvar a su ser sagrado. Y yo acepté el encargo. Es hora de irte, asesino de dragones. Descansa en paz. Que se haga la luz. No hay alguna duda, es el objeto divino legendario que solo pueden usar los sacerdotes elegidos. La espada de la luz. ¿Qué demonios pasa aquí? Ese esclavo no era un adorador de tártaro. Un sacerdote oficial podría usar su poder incluso si fuera un adorador de tártaro en secreto. Pero ¿por qué siento en él la presencia de la diosa de la luz? Y eso no es todo. También siento esa abrumadora presencia. Saludo, guardián, saludo, guardián real. Que sentí de niño la primera vez que conocí al dragón dorado en el castillo real. ¿Sigue vivo este? Me honra estar ante su presencia. La batalla contra Caizaurus en mi mente duró tres días. Muy bien, acepto tu poder, pero no confío en ti. Te vigilaré desde tu interior. Entonces cuando desperté, Red estaba inconsciente cerca de mí y Euridicia era solo una pila de cenizas. Gracias, Euridicia. Procuraré que no lamentes tu decisión en el más allá. Y también encontré estas reliquias entre sus restos. Esto estimo que tiene que ver con lo de quitar maná y quitar resistencia. Quizá acá tiene mucha resistencia y mucho maná. O sea, al revés. Por todo el maná y resistencia que quitaron en su forma de voz. Cristal mágico. Un libro de hechizos a nivel de lit con los principios de la magia en forma de cristal. Permite al usuario aprender habilidad mientras sostiene el cristal y medita. El cristal incluye la magia ancestral del reino de Medea que aprendió de Euridicia. Hmm, no. Llave maestra. Una llave maestra que permite usar cualquier función en la tumba de Euridicia. Actualmente le pertenece a Céfiro. De momento el corazón dragontino funciona un 1% de su poder normal. Pero a medida que su poder se extienda por tu cuerpo podrás usar más poder. Es lo que me dijo el remanente de Euridicia en el cristal mágico. Sin embargo, cada vez que el poder aumenta a 10, 20 o 30, tu cuerpo necesitará reajustarse. Debes encontrar a la descendiente que heredó mi magia y darle el cristal mágico. Ella te ayudará. No me digas que esta es... Es descendiente de ella. God, Altair es descendiente de la diosa esta. Por eso se parecían tanto. Bueno, no es una diosa. Es una princesa. Los dioses conocen mi vida anterior y solo unos pocos fueron amables conmigo. Pero incluso así no puedo confiar del todo en ellos. Y si los dioses entrometen y le hacen algo a Altair, ojalá pudiera ir a buscarlo ahora mismo. Pero hay cosas que debo hacer primero. Aunque sea difícil, tengo que ser paciente. Disculpen. Permítanme verles los hombros. Eliminar marcas. Ya son libres. ¿Nuestras deudas también están pagas? Por supuesto, me salvaste la vida, de hecho. Soy yo quien está en deuda contigo de por vida. Así que llevan años trabajando en cubierto para frustrar el plan de los adoradores del Tártaro. Estoy asombrado. Me encanta como el prototipo cambió de bando 25 veces sin la historia y el background. O sea, primero era un esclavo. Era un esclavo que era fuerte. Después era un adorador del Tártaro. Después era un adorador sombrío que en realidad quería traicionarlos a ellos porque eran unos hijos de puta que querían matarlos a ellos cuando consiguen el corazón dragontino. Y ahora estuvieron infiltrados desde siempre en el Tártaro para defender a la iglesia. El mil oficios, sí, sí, sí. El mil personalidades. Estoy asombrado. Aunque me avergüenza decirlo, hay muy pocas personas del templo, de la luz, que trabajan tan duro para eliminar a los herejes. De hecho, como hijo de la diosa de la luz, derrotar a los adoradores del Tártaro, sus enemigos, es una de las misiones de mi vida. Quiero ofrecerles toda la ayuda posible. No confío en él. Creo que lo único que busca es aliarse con la persona que posee al corazón dragontino. Porque no quiere perder la ventaja que tiene sobre una facción rival en el Templo de la Luz. Crucio es el sagrado. Es el arma definitiva que creó el Templo de la Luz, robándole a gente como yo. Por supuesto que no confío en él. Pero son los 11 sentimientos. Tengo que aprovechar todas las ventajas que tengo. El poder de un sagrado, el estatus, los recursos y las conexiones son muy importantes. Mientras los adoradores del Tártaro tengan gente en el alto mando del Templo de la Luz, debo llevarme bien con él. Y también con él. Señor, supongo que no está cómodo hablando de estas cosas aquí. ¿Por qué no volvemos al Templo y...? Debe tener muchas ganas de ver a su esposa. Hay un tema. La batalla real empieza ahora. Seguramente tu Templo en la Tercera Parroquia... Seguramente tu Templo en la Tercera Parroquia está repleto de adoradores de Tártaro. En el Cardenal Oldin, en su rol de adorador de Tártaro, las tropas que comanda y los Caballeros Gemelos, dos de los guerreros más poderosos del continente, ya deben haber tomado el control del Templo. Me hacen acordar a Malenia estos. ¿Qué? Puede que ahora tenga la fuerza del dragón, pero la cantidad de poder que puede usar es limitada. Tengo que prepararme. Y conociendo a Oldin, dudo que pueda detenerlo con una simple batalla. ¿Qué quiere decir? En fin, esa es nuestra realidad. Cámara de los Tesoros, cuarto donde se encuentran los artefactos de la tumba de Euridicia. Así que vamos a prepararnos. Bueno, ¿qué dicen? ¿Lo dejamos acá? Yo creo que acá... Un capítulo más... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!